Y llega el día del padre y los jujeños salen a buscar qué regalarle al papá. Y por supuesto, pasar en familia, comer un buen asado y un buen regalo para pasar el invierno parece ser una buena alternativa. Señora, viendo el regalo para papá, para el marido, ¿cómo lo va? Y bueno, acá estamos mirando precios, variedad, porque a veces siempre caemos lo mismo, las medias. ¿Cuál es la opción para papá para este domingo? Y bueno, ahora he optado por un toallón, un buzo de lana, por lo que hace, claro, medias, todo para que abriguen. A pasarla con él, sobre todo. Y a pasarla con él, por supuesto. ¿Podría ser algo por una bufanda o un buen abrigo? Un abrigo, porque él trabaja en la calle. Ah, bien. ¿Abrigo o un abrigo? Sí, campera. ¿Puede ser una bufanda? Sí, gorros también. Bueno, otra alternativa que salgamos de esto, porque muchos padres dicen, no, ya basta de las medias, basta de los pañuelos. Y ahora está saliendo mucho el tema del mundial, las camisetas. ¿Qué tal? Bueno, Día del Padre. ¿Qué le tenemos que regalar a papá? ¿Qué sería el regalo ideal? ¿Pasar tiempo con él, con el esposo, quizás? Sí, con el esposo, con los hijos, un asadito. ¿El asado no tiene que faltar? No, por supuesto que no. Un abrigo, algo por el frío también me diría bien. Y sí, una camperita. ¿Cómo sería el Padre ideal? Comer un buen asado, pasar en familia, ¿cómo lo recordarías? Eso, eso. Pasar en familia, todos juntos. Pero si hablamos de un regalo, por este frío, ¿qué es lo que querías? Y acá tengo la... ya me está buscando el regalo mi señora ahí. ¿Un regalo qué? ¿Una campera? ¿Todavía no sabe nada? No sabe todavía. Estoy decidiendo. Sí, gracias. Gracias.